Música Buenas noches señorito, lucero de la mañana Recibe este pañaleo muy chiquito de tus parejas que te aman Recibe este pañaleo muy chiquito de tus parejas que te aman Buenas noches señorito, lucero de la mañana Recibe este pañaleo muy chiquito de tus parejas que te aman Buenas noches señorito, lucero de la mañana Recibe este pañaleo muy chiquito de tus parejas que te aman Buenas noches señorito, lucero de la mañana Recibe este pañaleo muy chiquito de tus parejas que te aman Recibe este pañaleo muy chiquito de tus parejas que te aman Buenas noches señorito, lucero de la mañana Recibe este pañaleo muy chiquito de tus parejas que te aman Buenas noches señorito, lucero de la mañana Recibe este pañaleo muy chiquito de tus parejas que te aman Buenas noches señorito, lucero de la mañana Recibe este pañaleo muy chiquito de tus parejas que te aman Buenas noches señorito, lucero de tus parejas que te aman Buenas noches señorito, lucero de la mañana Recibe este pañaleo muy chiquito de tus parejas que te aman Recibe esta carnita, mi ochitito, de tus padrinos que te aman Buenas noches angelito, lucero de la mañana Recibe esta carnita, mi ochitito, de tus padrinos que te aman Recibe esta carnita, mi ochitito, de tus padrinos que te aman Buenas noches angelito, lucero de la mañana Recibe estas casetinas, tu mio chiquito, de tus padrinos que te aman Recibe estas casetinas, tu mio chiquito, de tus padrinos que te aman Sabanito, ya no lo quieres Sabanito, el cero de la mañana Recibe estas casetinas, tu mio chiquito, de tus padrinos que te aman Recibe estas casetinas, tu mio chiquito, de tus padrinos que te aman Recibe estas casetinas, tu mio chiquito, de tus padrinos que te aman Recibe estas casetinas, tu mio chiquito, de tus padrinos que te aman Recibe estas casetinas, tu mio chiquito, de tus padrinos que te aman Bueno noche sangredito, lucero de la mañana Recibe esta corona, mi mio chiquito, de tus padrinos que te aman Recibe esta corona, mi mio chiquito, de tus padrinos que te aman Bueno noche sangredito, lucero de la mañana Recibe esta corona, mi mio chiquito, de tus padrinos que te aman Recibe esta corona, mi mio chiquito, de tus padrinos que te aman Recibe esta corona, mi mio chiquito, de tus padrinos que te aman Buena noche sangredito, lucero de la mañana Recibe esta corona, mi mio chiquito, de tus padrinos que te aman Recibe este желero, mi mio chiquito, de tus padrinos que te aman Buena noche sangredito, la mañana Un cero de la mañana, recibe este oro y un chiquito de tus labios que te aman, recibe este oro y un chiquito de tus labios que te aman. Un cero de la mañana, recibe este oro y un chiquito de tus labios que te aman, recibe este oro y un chiquito de tus labios que te aman, recibe este oro y un chiquito de tus labios que te aman. Un cero de la mañana, recibe este oro y un chiquito de tus labios que te aman, recibe este oro y un chiquito de tus labios que te aman. Un cero de la mañana, recibe este oro y un chiquito de tus labios que te aman.